Mundo Desconocido Dale like, comparte, suscríbete Facebook, Mundo Desconocido Y el correo, comencemos ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando 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 ¡Gracias! 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 Estái haciendo una recarga cuando se me empezaron a apagar las luces para que no digan que no es cierto les va vean 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 man, se mueven esas madres, vean como se mueven los refrescos, vean, las luces, vean, 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 las luces se apagan, ah se quedó abierta, vean está abierta esa puerta, ¡está abierta esa puerta! Hasta pronto.